Bueno, yo voy a hacer alusión a lo que se ha hecho acá en el departamento y lo que se ha hecho en toda la zona sur, digamos, por la competencia que tenemos en la subjefatura. Hasta ahora ha sido excelente el servicio de ayer que se montó especialmente en el Parque Hipólito Rigoyen y acá en los ingresos a Valle Grande, a Nihüil, en Alveal, con el evento que había, fueron excelentes. Fueron, digamos, con todas las herramientas que tenemos en seguridad y con todos los actores que tienen que estar en esto. Así que las reuniones que se hicieron en lo previo han servido para coordinar todo esto. La verdad que han dado su fruto, han dado resultados, resultados positivos, por cierto. No tenemos que lamentar nada hasta el momento. Ha habido secuestros de alcohol, ha habido secuestros de drogas, ha habido intervención permanente en las rutas. Así que estamos, digamos, bastante contentos con esto. Y yo quiero agradecerle al personal, aprovechando la oportunidad, agradecerle al personal policial porque se ha brindado por completo para cumplir con la tarea nuestra. Bueno, hoy es el inicio, digamos, prácticamente de la Semana del Estudiante, porque ayer festejaron su día, estuvieron todos, ya digo, los que salieron al parque y demás. Pero hoy empiezan las actividades acá en Valle Grande y en la zona de Nihil. Así que el operativo recién empieza. A esto hay que... Así como ven acá la cantidad de gente que hay, van a ver también permanentemente todos estos días, hasta el día domingo, que vuelvan los chicos a casa. Así que le pedimos a los chicos y a los papás que colaboren en todo esto. Saben que los controles van a ser permanentes, saben que se tienen que prestar para el control. Y les pido, por favor, que no intenten pasar nada porque van a terminar, al menos, secuestrar a las cosas. Y bueno, ya los que andan en el límite con la ley, que quieren meter droga y esas cuestiones, están advertidos, vamos a controlar. Así que pido, por favor, que esto sea en paz y sea una fiesta verdaderamente para los jóvenes. El helicóptero sigue trabajando. Ayer hizo un gran trabajo, hizo dos vuelos, en la mañana y en la tarde. Hizo su tarea. La verdad que es una gran herramienta que tenemos ahora acá en el sur. La estamos utilizando a pleno. Así que va a estar trabajando. Creo que enseguida va a ser un vuelo, así que tendrá la oportunidad de verlo. Pero también está para... No tan solo para los controles. El helicóptero también está para... Ojalá que no lo tengamos que utilizar en ninguna emergencia, ¿no? Pero está para las emergencias. Se han hecho, pero han sido pocos. La verdad que eso nos pone contentos también saber que los chicos andan conduciendo y no... Bueno, todos los conductores están conduciendo y no están alcoholizados. Han habido un par de alcoholemia positiva. Mayores de edad, digamos, pero no son tampoco adolescentes. Pero bueno, han habido algunas. Ayer hubo secuestro de droga en el ingreso a Olvear. Acá en San Rafael no hubo.